Héroe se puede ser todos los días, pero el verdadero héroe es el que sacrifica su heroísmo al bien de su patria. Los últimos soldados de la Guerra Fría Obra original de Fernando Moraes, adaptada para la radio por Manolo Ramos Asesor Amado Agramonte Dirección Carlos Alberto Valdivia Yo podría haber dicho que no, prefería ser diplomático, pero nosotros los cubanos que crecimos después del triunfo de la revolución Sabemos que las agresiones venidas desde Miami han puesto a Cuba en un estado de guerra Por eso acepté esta misión y estoy dispuesto a dar mi vida por cumplir con ella Gerardo se pasa una mano por la cara y consulta el reloj pulsera que lleva en el brazo Son casi las ocho de la noche A esta hora Adriana y yo siempre nos poníamos a ver juntos el televisor después de comer No nos perdíamos el noticiero Yo le decía que era como mi abuela porque siempre estaba atenta al parte meteorológico Yo le llamaba mi querido bonsai Le decía así por su forma menuda y su pelo largo, por sus cejas pobladas Cuánta falta me hace a mi lado Tuve que engañarla Decirle lo que me orientaron los compañeros Que iba a pasarme algunos meses recogiendo datos en países latinoamericanos Para realizar mi tesis de maestría en política internacional Si ella supiera el trabajo que tengo por delante Encontraré fuerzas para llevarlo hasta el final Por mí Y por ella Buenos días hermano Buenos días René Siéntate Esperaste mucho No, llevo poco rato aquí ¿El lugar es seguro? Si, bien seguro Mira lo lejos que está de nosotros la persona más próxima Aquí viene gente de todas partes a entrenar y a hacer ejercicio Podemos hablar sin miedo, pero bajito Oye, quería informarte que ya mandé a La Habana la información sobre Tropicana Eso no será un problema ya Esa gente no se va a salir con la suya Quería decirte además que el resto del grupo está trabajando bien Hay un gigantón de dos metros, gruesos bigotes y cara de niño Que pesa como 130 kilos trabajando con nosotros en Tampa, al noroeste de la Florida Se llama Ramón Labañino Salazar Pero su nombre es Luis Medina Es experto en artes marciales y capitán del ejército ¿Pero qué hace él? En su zona se asientan los cabecillas de algunos grupos activos y peligrosos Como por ejemplo José Enrique Ecotera Dubarteniente de Posada Garriles y veterano de la Bahía de Cochinos Hay otro jefe allí Pero el que más nos interesa es Orlando Vos Ese terrorista, confeso, hay que tenerlo bien vigilado Y de eso se encarga Ramón Labañino Gerardo, ¿qué sabes de Antonio Guerrero por estos días? Ya está en Cayo Hueso ¿Y por qué se fue para allá? Porque esa ciudad está solo a 90 millas de Cuba Y por su estratégica ubicación Es utilizada para cualquier embarcación que quiera infiltrarse en Cuba Ah, ya, ya entiendo Pero hay más, René Además de lo que acabo de decirte sobre las embarcaciones Usando binóculos cualquier persona puede controlar desde esa ciudad Cuando se encienden las luces de las antenas instaladas En los enormes balones que flotan en el aire sobre el estrecho de la Florida Y que llevan hasta Cuba las señales de radio y televisión Sí, entiendo, entiendo El trabajo de Tony Guerrero es muy importante Porque el Departamento de Estado puede direccionar los dirigibles desde allí Por supuesto Si logramos bloquearle las señales No les quedará más remedio que tragarse sus emisoras enemigas Porque la constitución estadounidense y las leyes internacionales No permiten que dentro del territorio norteamericano Se generen señales que interfieran en la política de otro país Antes transmitían desde terceros países Pero Cuba los acusó delante de los organismos internacionales Y tuvieron que utilizar ese espacio del mar en el estrecho de la Florida Bien, Gerardo Mira, hay algo que quiero preguntarte O más bien, quiero preguntarte sobre alguien ¿Sobre quién? Antes de salir de Cuba Nos dijeron que por lo difícil de esta operación Cada uno de nosotros Es algo así como los eslabones de una cadena Que unidos son imposibles de romper ¿No es así? Claro, René Cada uno de nosotros debe velar por el otro Y ayudarlo en cualquier problema para que la reavispa se mantenga saludable Sí, pero hay alguien que se ha convertido en una persona llena de misterios aquí en Miami Y sin embargo, no sé nada sobre él ¿A quién te refieres? Al mayor Juan Pablo Roque Él también es uno de nosotros Nada, Mar Nada Este hombre es impenetrable Están detenidos ante la persiana del cuarto alquilado En el edificio cercano al usado por René González La mirada del oficial del FBI, Julio Ball Está fija en el cuarto de René Quien permanece muy quieto Sentado ante su computadora No podemos desesperarnos Ambos sabemos que este trabajo es de calma De mucha calma Si un año resultara poco tiempo Pues le dedicamos dos y hasta tres si se necesita Pero debemos estar seguros de que este René González es de confiar Recuerda, Julio, que la jefatura nos orientó a esto Y no podemos fallar Es que le hemos revisado todo Hasta la computadora y no aparece nada alarmante Hay muchas formas en las que un agente de la inteligencia Puede realizar un trabajo determinado Fachadas, disfraces contra inteligencia Inteligencia visual, vigilancia y contravigilancia Criptografía y medidas de sigilo, entre otras La seguridad cubana debe haber infiltrado Unos cuantos agentes en los grupos anticastristas de aquí De la Florida Aprovechando la ola migratoria que hace poco terminó Y que se produjo por causa del llamado por Castro Perido especial allá en Cuba Y nosotros tenemos la tarea de dar con ellos Actuaron como Gerardo Carlos Alberto Valdivia René Misael Montano Julio Jorge Echemendía Marc Raúl Muro Grabación Joel Rocha Musicalización Jailer Cañizares Efectos de estudio Michel de la Paz Narrándoles Ernesto Valdés Quien los invita a escuchar El próximo capítulo de Los últimos soldados de la Guerra Fría Tú eres mi mano Si alejanos amigos No puedo saludar Tú eres mi voz Si en tribunas de ideas No puedo dejar Que no partencie Regías Más Gracias por ver el video.